El rubro de la construcción está en auge en el país y permite que muchas personas se empleen. Por eso la Municipalidad de Ocicala, con el apoyo de Cancillería, inició un curso para que personas retornadas puedan certificarse en el rubro de la colocación de tabla roca y cielo falso. Wendy es una de las mujeres participantes. Dijo que es un reto que asume con los deseos de emplearse y apoyar a otros. Pues la verdad me siento contenta y emocionada de aprender algo diferente y pues algo que a lo mejor a lo futuro me puede ayudar a obtener ingresos y a poder capacitar a otras personas. Igual les adquiero conocimientos en algo que a veces cuesta como encontrar a alguien que le ayude a uno en eso. La institución que me estuvo ayudando es Ciudad Mujer, bueno creo que es lo que más me ha estado apoyando en capacitación. Y sí, la verdad sí me han motivado como a superarme aquí en el país y a tener en cuenta que no solamente en otro país extranjero uno puede salir adelante. Durante la siguiente semana los participantes conocerán sobre este oficio y además de las herramientas que son utilizadas. Según su instructor, también aperturan un espacio para continuar formándose. Lo que es el uso de las herramientas y el conocimiento de los materiales, la manipulación y la elaboración ya de estructura. Ya lo que sea paredes de división o lo que es plafón corrido también. Una de las competencias mucho más fuertes hoy en día en lo que es la construcción va acompañado también con lo que es albañelería, con lo que es electricidad también y darles también ahorita a ellos, después de esta capacitación, motivarlo a que ellos saquen otros cursos también ya con respecto a lo que es de construcción. A fin de que las personas retornadas obtengan un certificado y aumenten sus capacidades, la municipalidad realizó las gestiones y el curso será impartido de forma gratuita para habitantes de este y otros municipios. El objetivo es de que estas personas no busquen ya emigrar, sino que ellos puedan emprender aquí su trabajo, sus conocimientos y qué más, pues totalmente gratis acá, por parte de la municipalidad, pues logramos gestionar de que este proyecto llegara hasta acá y ellos pues que nada más dispongan de su tiempo y todo pues lo va a patrocinar lo que es Cancillería y sus contas. Con la certificación obtenida con estos cursos, los participantes podrán optar a un emprendimiento propio o postularse a un empleo en el país, mejorando sus ingresos y calidad de vida de ellos y sus familias. Con imágenes de Johnny Wilson García, Saúl Amaya, Noticiero Telemas.